Solo Benítez de este lado, pero solo Benítez lo vio Ortiz. La pelota vino para Martín Benítez. Ahí está Martín Benítez, va a llegar Casco. ¡Penal! ¡Penal, sí señor! Se lo llevó puesto, se lo llevó por delante, lo quiso pasar por arriba. Casco a Martín Benítez. Y esto es penal para Independiente. Penal para el rojo. Sí, no hace falta verla demasiado. Ahora, bien Independiente utilizando el ancho, moviendo la pelota rápido, cambiando de frente. Con mucha agilidad para tomar las decisiones en el último tramo. Y ahí un penal, lo arrolló, lo embistió. No hace falta ni siquiera analizar mucho. Quema el Casco acá, porque él la va viendo. Sabe que está allí también el adversario. Benítez. ¡Rodriguez! ¡Gol! El rojo, Independiente de penal. El ruso a la derecha. La arrosó Barovero. Señores, Independiente, en 34 minutos... ... ... ... ... ¡Gracias!